Y llegó el mariachi Tecalitlán, ¡Viva México! De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Si tu mamá te dice, cielito lindo, cierra la puerta Haz como que la cierra, cielito lindo, y déjala abierta De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo, para volver Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones 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 Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones